Muchísimas gracias, es un gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, con un saldo de 22 personas lesionadas, se registró la explosión por acumulación de gas en un departamento en el tercer nivel del edificio marcado con el número 1909 de la avenida Coyoacán, aquí en la colonia Acacias. Es la alcaldía Benito Juárez. Hasta este lugar llegó el personal de emergencias, por supuesto, integrantes de la gestión integral de riesgos y protección civil, por supuesto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo hablando ante los medios de comunicación. Todo esto comenzó con la acumulación de gas en un departamento en el tercer nivel y bueno, pues dejó un saldo de 22 personas lesionadas. También llegó hasta este punto el alcalde de Benito Juárez y bueno, pues por supuesto, se encuentran laburando en estos momentos. Todavía está cerrada la circulación a través de la avenida Coyoacán, desde la avenida Universidad, por supuesto, por las maniobras de los servicios de emergencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que son 22 personas las cuales resultaron lesionadas. Tres de ellas tenían COVID-19 y tuvieron que ser trasladadas a un hospital. También muchos de estos lesionados fueron llevados al hospital de Joco y otros más al hospital Rubén Leñeno. Está cerrada la circulación y bueno, pues ya parte de los vecinos han podido regresar a sus domicilios. De hecho, 300 personas fueron evacuadas, todas ellas personas aledañas, vecinos aledañas al edificio marcado con el número 1909 donde se registró la explosión. Es un edificio de tres torres, así nos lo daba a conocer uno de los vecinos que pues vive en una de estas torres que por suerte no resultó lesionado. Y bueno, por supuesto, ya será trabajo de las autoridades determinar qué fue exactamente lo que ocurrió con esta explosión. Nosotros de momento vamos a permanecer muy al pendiente. Ya las personas han sido trasladadas, también hay que señalar que van a continuar los peritajes. El personal de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil será los encargados de determinar cuáles fueron las causas que generaron esta explosión. Y por supuesto, a través de las redes sociales del gobierno capitalino se va a estar dando a conocer toda la información en relación a las personas que resultaron lesionadas, a qué hospitales fueron llevados y por supuesto los avances de su atención. Es la información que les tengo. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar muy al pendiente. Yo regreso a los micrófonos con ustedes. Muy buen inicio de semana.